qué tal banda estamos en el otro taller extensión del corporativo que es con edge point estamos en la parte subterránea y vamos a dar inicio a las primeras operaciones ya como corporativo ahora así oficialmente con la cnc entonces ya tiene la primera chamba en esta dirección ahorita aquí emmanuel nos va a explicar que ya renderizaron aquí ese es el jale que hay que hacer esas letras y este material que es un aluminio con plástico ahorita se va a dar inicio y ya es oficial bien pues esta máquina ya realizó sus operaciones y ya hizo el corte en este caso iban a hacer unas letras y otras estructuras que se necesitan para hacer un letrero que tiene que ver con publicidad esta es una placa que es un sándwich de aluminio tiene doble vista y pvc en medio mide aproximadamente 3 milímetros de espesor estas letras vienen con este plástico protector así las vamos a entregar porque al cliente se le entregan así él le va a quitar la el plástico protector y le van a quedar ya así el corte es perfecto incluso hasta al tacto no se siente que tenga filos esta operación siempre es así y como resultado de estas operaciones quedan muchos sobrantes como estos que en este caso ya empezamos a engrapar ahí en esa puerta que es corrediza y vamos a ir armando un collage en toda la puerta y lo vamos a ir haciendo tridimensional cada vez con puros sobrantes de aluminio de estos paneles como no queremos tirarlos y al mismo tiempo no queremos que se nos acumulen de una vez nos vamos a engrapar ahí que vayan quedando y bueno va a formar parte de las atmósferas ahora propias de este recinto para esta máquina vamos a ver Gracias.